Salve María a todos, una alegría poder acompañarles en una charla tan bonita como el día de hoy. Creo que vale la pena introducir, como siempre, agradecerles a ustedes por acompañarnos. Yo creo que para nosotros como religiosos es una obligación tratar de estos temas, primero por amor a Dios, porque por lo que hacemos la finalidad principal es amor a Él, y segundo, pues el amor a sus almas, y porque queremos justamente que ustedes lleguen a Dios. Pero lógicamente para eso necesitamos la verdad, y para conocer la verdad se necesita predicar, y para eso también pues el conocimiento. Entonces por eso se trata, pues todos estos temas de formación con ustedes, lo que nos mueve es el amor a Dios, el amor a sus almas, para realmente el tema de hoy va a ser un tema fuerte, ya pues está advertido, en el sentido no, ala, es que estos hermanos solo viven hablando de temas fuertes, que vamos a ver, la verdad es objetiva, es clara, y nuestro Señor pues también hablaba de esta forma, de una forma también fuertísima en los evangelios, lógicamente unas cosas siempre con amor, siempre con esa parte de la finalidad de poder, por decir así, a nosotros reaccionar y ver realmente qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que cambiar, o sea que esa es malamente la finalidad. Entonces también pedir, desde ya vamos a pedir a nuestra Señora, al Sagrado Corazón de Jesús, para que también inflame nuestros corazones, porque quizás no nos hemos dado cuenta y somos almas tibias, y por eso yo creo que de esto se trata esta charla del día de hoy, ver lo que es la tibieza, conocer los efectos de la tibieza, y luego al final cómo combatir la tibieza, porque aquí vamos a ver que la tibieza, como la denominan los moralistas, es una tuberculosis, es una enfermedad de las peores del alma, porque condena el alma, y vamos a citar las palabras aquí del Evangelio, aquí siempre todo citado con doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, con las Sagradas Escrituras, o sea que aquí no nos venimos a inventar un Evangelio nuevo, todo aquí citado, simplemente lo explicamos, lo desarrollamos, lo ponemos a más facilidad de ustedes, pero aquí lo que venimos a predicar es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dejar esos puntos siempre claro, y ir reconociendo que la tibieza es una enfermedad del alma que es mortal, y que desgraciadamente mucha gente la tiene, tiene ese síntoma, tiene esa enfermedad de lo que es la tibieza, y desgraciadamente ni entraos, es como una peste, una peste que incluso en el silencio se va produciendo en el alma, y va a dejar efectos nocivos en esta vida inmortales cuando nos presentemos delante de Dios. ¿Y todo por qué? Porque fuimos un alma tibia. Entonces de eso se trata, pues despertarnos de esa tibieza, de conocer esta enfermedad, ver la gravedad de esa enfermedad, y ver cómo se ataca. Por eso entonces es la forma de nosotros ver la charla del día de hoy. Vamos a ver, la tibieza, pues es una enfermedad grave, gravísima, espantosa, horrible, que nuestro Señor, lo voy a citar aquí en el libro del Apocalipsis, lo que dice el ángel de la odisea, es algo fuerte, pues muy bien, eso lo vamos a ver. Entonces, como siempre, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Nuestra Señora para que robustezca nuestra voluntad, hace inflame nuestro corazón, alimente, pues también nuestro deseo de querer aprender y conocer más de Dios y de sus maravillas y de su santa doctrina. Entonces, con ese espíritu, pues, comenzamos rezando en el día de hoy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios es Hable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vale, pues venga, a lo que venimos, a hablar sobre la tibieza. Yo creo que antes de comenzar a hablar lo que es la tibieza, yo creo que es bueno como que hacer un examen de conciencia y ver, ala, ¿seré yo un alma tibia o no seré? Pues voy a dar aquí cuatro características de cómo detectar si nosotros estamos dentro de esa enfermedad de la tibieza para poder combatirla a tiempo. O capaz estoy iniciando una tibieza y no me he dado cuenta. O capaz que ya estoy en una fase terminal que todavía tengo tiempo de curarme. Entonces, vamos a hacer, para ahí voy a citar al doctor Piñe Correo Oliveira, que es el inspirador de nuestra congregación, que él habló mucho sobre esto de la tibieza y por eso al final incluso voy a concluir también con la tibieza en los religiosos. Porque la peor tibieza que puede existir es la tibieza en las almas consagradas a Dios, en los sacerdotes, en los religiosos, en las religiosas. Esa es la peor de las tibiezas. Porque es la que debería ser un corazón más ardoroso, la que debería ser justamente un corazón más desentregado, a veces los más tibios. Y todo lo que comienza con tibio termina en frieza. Entonces, vamos a hablar de todo eso. Y por eso ustedes recuerden que pueden mandar sus preguntas. Aquí puede ser el hermano Juan Andrés Nelson, que es un amigo nuevo que hemos conseguido aquí en Los Heraldos, que está aquí apoyándonos. Pues también va a estar aquí apoyándonos y pasando las preguntas y todo lo que ustedes tengan. Entonces, ¿cuál es tu característica? Hermano, ¿cómo saber si yo soy un alma tibia? Tengo que reconocer y decir también de que nosotros, como religiosos, también hemos pasado por tentaciones de tibieza. Vamos, que es una tentación que puede venir a cualquiera. Que es una cuestión, ala, entonces yo estoy perdido. No, estamos todos en un combate de la vida espiritual. Y la tibieza muchas veces se nos va a presentar como la salida más fácil, como el hombre lo que es mejor y lo que es más convencional. Puede ser tibio más o menos, venga. Entonces, todos pasamos por ese momento. La cuestión es saber ubicar esta enfermedad, saber denominarla, ver cuál es su origen para posteriormente poder tratarla y poder curarla. Y poder, justamente, como vuelvo a decir, poder sanar y curar el alma. Una primera característica, que es la principal que decía en los de Opinio Corral de Beira sobre la tibieza, era justamente que el alma tibia, la primera característica que tiene es creerse buena. Cuando una persona se cree enteramente, no es que yo soy bueno, yo soy muy bueno, es un alma tibia. Porque un alma que está justamente en el amor a Dios, viendo una cruz, viendo la eucaricía, viendo el amor infinito que Dios le ha tenido, que Dios nos tiene, y viendo también lo poco o nada que nosotros hemos hecho, jamás nos vamos a dar por buenos. O sea, es una primera característica. Nunca darnos a nosotros por muy bueno. O como yo no robo, no mato, pues entonces soy bueno. Es que son demandamientos, es que no son dos. A ver si nos ubicamos un poquito. Entonces, es tener los ojos abiertos, es tener esta conciencia clara, hombre, de que justamente mi amor tiene que ser un corazón indiviso, en un Dios salvador. Entonces, es tener ese punto súper claro. Nunca darme por bueno. Saber que me falta un montón. Nunca decir, es que yo ya llegué, vamos a un estatus en que vamos. En que yo ya, aquí con Dios, no, hijo mío, nos falta muchísimo. Y eso hasta el último día de la vida. Otro punto es siempre el tibio, siempre se va a comparar con el peor. Es otra característica del alma tibia. Se compara con el peor y no con los mejores. Y es muy fácil compararse. Ah, bueno, mira, ese robo, ese mate, eso es un montón de cosas. Y yo no hago eso, hago otras cosas, otras cosillas. Menos, menos fuertes, alma tibia. Siempre se compara con el peor. Entonces, mal de otros, consuelo de tontos, como dice un dicho. Entonces, no compararse con los peores, con los malos. No nos podemos comparar. Es que como ellos hacen y son tan felices, pues entonces yo voy a llevar una vida igual. No, no comportamos esa equivocación. Porque mucha gente pregunta, Ali, ¿por qué a la gente que es más mal en este mundo le va mejor? Quizás puede ser que le vaya mejor en el sentido natural. En el sobrenatural están muertos ante la gracia. Están muertos ante Dios. Por eso es tener los ojos abiertos y saber definir lo que es vida. Porque vida en realidad es estar en gracia de Dios. Si una persona está en pecado mortal por mucho dinero, por mucha fama, por mucho prestigio, por muchas casas o por muchos coches que tenga, esa alma está muerta, desgraciadamente, y hay que decirlo y reconocerlo. Otra característica del alma tibia, según el doctor Pino Corriveira, es aquellas personas que critican a los buenos. Aquellas personas que dicen, no, es que a la iglesia van los hipócritas. Es que a la iglesia, los sacramentos, ese que se anda dando golpe de pecho. Almas tibias. ¿Por qué? Porque en la próxima charla, en la próxima semana, si Dios quiere, vamos a hablar sobre la Santa Misa. Vamos a ver los motivos de por qué ir a misa. Y ahí voy a desenvolver y contradecir, a refutar lo que he dicho ahorita. Voy a refutar esa con aquellas personas que dicen, a la iglesia van los hipócritas. Eso es darme golpe de pecho. En el fondo son almas, y aquí lo voy a tocar un poquito, porque las almas con espíritu burlón son almas tibias. Y eso lo voy a desarrollar de una forma un poco mejor más adelante. Y también es egoísta. Juzga todo desde su punto de vista, no desde Dios. Ojo, que las cosas a veces mucha gente, o nosotros mismos, lo juzgamos desde nuestro punto de vista. Porque me parece, pero no es como te parezca. Eso es lo que es la verdad ante Dios. No es porque te parezca o no te parezca. Eso es egoísta. Porque si no, menudo mundo que sería este de locos. Cada uno dando su opinión sobre la religión. O sobre la moral. Esto me parece que sí, esto no. A otro levanten la mano, a quien le parece esto que sí, otro que no. Y lo hacemos convencional. No es así. No es así. No es según tu punto de vista, sino el punto de vista de Dios. Que Dios es la verdad. Y quien busca la verdad, consciente e inconscientemente, está buscando a Dios. Que es justamente la verdad. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla. Y aquí empezamos. La tibieza es abominable a los ojos de Dios. Aquí citamos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Esto es del ángel a la iglesia de la Odisea. Conozco tus obras, y que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Mas porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Eso lo dice Dios. Lo dice el Espíritu Santo. No lo decimos nosotros. Entonces, palabra de Dios. Apocalipsis 3, versículo 15. Conozco tus obras. Dios hablándote. Pongamos esas palabras en nuestra conciencia. Conozco tus obras. Y que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Mas porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Dios a las almas tibias las comienza a rechazar en esta vida. Miren qué sentencia más fuerte. Es fuertísima. Y por eso yo creo que la importancia de esta charla aquí de nosotros para poder ubicarnos y realmente poder preocuparnos por la salvación de mi alma. Y realmente amar a Dios con un corazón ardoroso. Que vuelvo a repetir que la finalidad de la charla es que no es asustar. No ganamos nada con asustar a nadie, ni espantar a nadie. Lo que aquí estamos queriendo decir es la verdad. Ante la verdad o yo la acepto o la rechazo. O soy frío o soy caliente. Pero aquí ante la verdad no nos podemos quedar 50-50. Lo lamento porque aquí cité aquí el evangelio. Estoy para vomitarte de mi boca. Entonces es una sentencia que es fuertísima. Y que no es a los fríos o a los calientes lo que Dios promete vomitar de su boca, sino a los tibios. Entonces pensar que existe un decreto que va a ser justamente tu acta de muerte. Que todos nos vamos a morir un día. Yo soy el primero. Todos nosotros vamos a morir un día. Hay que aceptar justamente pensar en ese decreto. Que voy a morir y sin postergaciones. No voy a decirle, no, 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 señor mío, perdón. No tuve chance y necesito perdonar. Necesito confesarme. Necesito practicar tal virtud que no practiqué. Necesito tener desapego a tal pecado. Ya no va a haber. Por eso vuelvo a repetir. Y de la forma más cariñosa que pueda hacerlo. Que es el tiempo para cambiar es ahora. Tiempo es salvación. Ahora es que nos podemos cambiar. Ahora es que podemos dejar una situación de pecado. Ahora es que podemos dejar de ir a un lugar que yo sé que es ocasión próxima de pecado para mí. Por malas amistades, por inconveniencia, porque me tientan. Pues hombre, todavía estoy a tiempo a poner esa renuncia. A decir simplemente, no, amo a Dios sobre todas las cosas. Más que a la fiesta, más que a las amistades, más que a cualquier otra cosa, más que a cualquier circunstancia. Entonces es en eso. Y que la mirada, ¿y qué mirada nos va a dar Dios en el día del juicio? Tu corazón, que ardía más bien para ofenderle en esta tierra, en vez de arder en amarle a él. Porque a veces nuestro corazón arde, desgraciadamente, pero para ofender a Dios. Porque cuando a veces llega el fin de semana, jo, que me pongo como loco porque sé que me voy a emborrachar. O porque sé que voy a estar con aquella chica, con aquel chico, con aquella persona. Y que me la voy a pasar, jo, y mi corazón está, que ya llegue ese fin de semana, que me voy a desatar con todo. Tu corazón, que debería de arder por amor a un Dios que murió por ti en la cruz, arde por un pecado. Y aún así pretende salvar tu alma. Estamos muy engañados. Entonces es abrir los ojos. Es justamente reconocer y ver esa verdad. ¿Por quién o por qué va a arder mi corazón? Porque si mi corazón empieza a entibiarse, y justamente a relajarse, y justamente un poquito de Dios y un poquito del mundo, a esa gente Dios promete vomitarla ya en esta vida, a empezar a vomitarla. Entonces es ante el amor de Dios, ante el amor de la cruz, yo no puedo quedar de hombros. Ah, sí, es Dios. Qué bonito. Gracias, murió por mí. Y tu vida. Y tu acción. Y tu alma. Y tu vida sacramental. Entonces, hombre, claro, ponerme a por lo que estoy. La flojedad y la despreocupación de la falta desmerecen justamente el auxilio de Dios. Dios está constantemente queriendo auxiliarnos. Pero entonces, ¿por qué es que Dios dice que quiere vomitar de la boca? ¿No les parece un poco fuerte? Porque Dios, a la persona que le da gracias, le concede bendiciones, le concede mil y unas cosas. La vida, el don de la salud, el don de tantas cosas, de tener dos manos, de poder ver, de tener tantos dones, poder respirar, de poder pensar. Y utilizar todas aquellas facultades que Dios me ha dado, la vista, el olfato, el tacto, para pecar, para ver cosas inmorales, para decir cosas vulgares, para oír cosas inmorales, para oír músicas que son sensuales y que por tanto pueden condenar el alma. Entonces, Dios, a esas almas que dicen que creen en él, pero se comportan como que no, pues ¿qué más va a poder hacer Dios? Desmerece el auxilio divino. Porque si Dios le va a dar más gracia, más va a condenar a la persona. Porque cuanto más le da, más va a estar rechazando. Entonces, por eso es el cuidado de la tibieza. Compartimos pantalla. Es verdadera tuberculosis del alma. Esto cito al padre Erroyo Marín. Es verdadera tuberculosis del alma. Tiene paralizado a tantos en el camino de la perfección. Falta de energía y fortaleza en la práctica de la virtud. Por lo tanto, la tuberculosis del alma se llama tibieza. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que afecta a los pulmones y termina afectando la vista. Y eso podemos hacer esa analogía de esa enfermedad que es la tuberculosis espiritual, que es la tibieza, que afecta a los pulmones. En el sentido que nosotros ya no respiramos a Dios. Respiramos pecado, egoísmo, a nosotros mismos. Y nos asfixiamos porque vamos perdiendo el sentido de la oración. El oxígeno del alma es la oración. Es la Eucaristía. Es la confesión. Pero la de tuberculosis, la gente muere asfixiada. Y nosotros, en el alma, ¿vas a morir asfixiado si no empiezas a rezar todos los días? Dice San Alfonso María Ligorio, el que reza se salva, el que no reza se condena. ¿Queremos salvar el alma? Ya sabemos rezar. ¿Queremos condenar el alma? Ojalá que no, pues entonces no vamos a rezar. Entonces, es así. Así de claro y de simple, tan pelado y tan claro. Entonces, esto, lo que estamos diciendo, hombre, es un examen de conciencia. Es un examen de conciencia porque me pongo a pensar cuánto le dedico a otras cosas superfluas y cuánto le dedico a Dios. ¿Cuánto le dedico a la oración? Cuando llega el momento de la misa, y por eso es que queremos hacer la charla la próxima semana, de por qué ir a misa. Te vamos a dar las razones lógicas, contundentes, de por qué tienes que ir a misa. Porque si no, aquí hay una cosa que estamos viendo, tuberculosis del alma. Vas a morir asfixiado. El hombre está compuesto de cuerpo y alma. Y así como alimentas tu cuerpo, pues así tienes que alimentar tu alma. Y esa es la oración, esa es la vida sacramental. Y también afecta la vista. ¿Por qué? Porque empiezas a juzgar todo, desde el punto de vista tuyo, humano, y no desde el punto de vista de Dios. Y empiezas a relativizar. Y empiezas a decir, pues eso no es tan así, eso me suena muy exagerado, estos están pasando siete pueblos. Y no, aquí yo estoy citando todo. Cité las Sagradas Escrituras, doctores de la iglesia, teólogos de fama. O sea, que es teología segura. Aquí no es invento. Ni es porque al saber que tomó este, que vamos, que hoy viene con todo. No, 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 no tomé nada, solo agüita. Me gustaría tomar después un poquito más, pero nada más. Pero es fortaleza en la práctica de la virtud, es lo que tenemos que buscar. Esa fortaleza, que justamente vamos a verla, que es una de las soluciones para vencer la tuberculosis, que es la tibieza. Entonces, el ateísmo práctico que nosotros vivimos, eso justamente es fruto de la tibieza. ¿Creo en Dios? Sí, sí creo en Dios. Hombre, creo en Dios. Hombre, hermanos, yo mando a mis hijos a la catequesis. Han hecho la primera comunión y la confirmación. Y mire, qué lindo vestido que les pusieron en ese día. Jéramos, están hermosísimos. Pero si al domingo siguiente no nos llevaste de misa, lo que le estás enseñando que es hacer tibio. Y estás condenando el alma de tus hijos y la tuya. ¿Todo por qué? Por causa de tu tibieza, de tu comodidad. Porque como te parece incómodo ir a misa y porque no tienes tiempo, una hora, o sea, de 168 horas que tiene la semana, Dios te pide una hora. Estoy hablando que es el 0,59% de la inversión del 168 horas que tiene la semana. Solo el 0,59 es una hora. Y es lo que le estás negando a Dios. Y es la pereza que te da. Entonces, hombre, sal de tu pereza. Si quieres salvar el alma, los perezosos no entran al cielo. Sacude tu pereza espiritual y empieza a practicar tu fe, tu religión. Porque Dios así lo dispuso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es el punto de vista de la religión que esto creo, esto no. No. Lo lamento, pero eso no es así. Es la religión hecha, fundada por nuestro Señor en la cruz. Con los sacramentos. A quienes os perdonáis los pecados, les quedan perdonados. Haced esto en conmemoración mía, la Santa Misa. Continuamos compartiendo pantalla. La mayoría de las almas defallecen de cansancio y renuncian a la lucha. Entregándose a una vida rutinera, mecánica y sin horizontes. Cuando no vuelven completamente la espalda y abandonan el camino de la virtud. Entonces, aquí nosotros vemos que la tibieza, como tuberculosis del alma, es una plaga. Que a veces afecta a la gran mayoría de los católicos. Porque si los católicos, que gracias a Dios todavía somos mayoría en este mundo. Si reaccionáramos. Si supiéramos lo que es el valor de la oración. De lo que es el valor de la Santa Misa. De lo que es el valor de la confesión. De lo que es el valor de la evolución a María Santísima. Ese mundo sería otro. Pero como somos católicos cómodos, el mundo va como va. Porque el mundo no depende de los malos, sino de los buenos. Y como los buenos se van entibiando. Como vino la pandemia, hombre, eso de ir a misa. Hombre, yo ya me acostumbré a asistir a misa online. Eso sí. Voy al súper, voy al cine, voy a la fiesta. Salgo a la calle. Y ahí no pongo excusa de pandemia. O sea, vamos a ver. Nos ubicamos un poquito. ¿Qué? ¿Dónde está aquel espíritu de amor que tienes a Dios? Buscamos una fe cómoda. Y lo lamento. La fe cómoda es igual a tuberculosis espiritual. Y eso es igual a tibieza. Y eso es igual a más porque ni eres tibio ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Nosotros vemos cuál es el camino. Es fuerte. Sí es fuerte, pero mi obligación como religioso es decirlo. Es predicarlo. Porque aquí, como vuelvo a repetir, vengo a predicar lo que es el Evangelio. No es idea, lo estoy citando porque tuve un sueño o porque tuve una revelación o porque me parece. No, no son mis fuentes. Mis fuentes son Sagradas Escrituras. Mis fuentes aquí es doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, es justamente eso. Entonces, aquí, la causa de la enfermedad. Renunciamos a la finalidad de la vida. Con la tibieza, renuncias a la finalidad de tu vida, que es salvar el alma. Y renuncias a la finalidad de los sacramentos, de la oración. Y como la finalidad de mi vida es tener dinero, es tener buen éxito, es tener tal título, que todo eso está bien, hijo. Pero no es tu finalidad. Tu finalidad en tu vida es salvar tu alma. Has venido a este mundo no a gozar del mundo, sino a salvarte del mundo. Hemos venido a este mundo, ¿a qué? A salvar el alma. Que estamos en un estado de prueba. Nadie sabe en el día ni la hora. Estamos en un estado de prueba. Pero pensamos que somos eternos. Pues aquí, primera noticia, no eres eterno. Eterno es Dios. Aquí nosotros estamos de paso. Meramente de paso. Siendo probado para realmente, luego, vivir realmente, si fue un alma ardorosa. Y desgraciadamente, morir si fue un alma tibia. Entonces, es eso. La rutina. Aquí vemos aquí que habla de rutina, habla de mecánica sin horizontes. Entonces, entramos en una vida que nos vamos atropellando. Nosotros mismos, en que no somos capaces de ni rezar ni siquiera un Padre Nuestro o un Ave María durante el día. La misa, sí, el domingo. Y allá, más o menos. Pero vamos a ver. Tu oración tiene que ser diaria. No una vez a la semana. La de la semana, la Santa Misa, muy bien. Pero tu oración tiene que ser diaria. Tu alimento es espiritual. Tiene que ser justamente diario. Entonces, qué triste cuando dices, no tengo tiempo para Dios y no tengo tiempo para eso de ir a la iglesia. Qué triste. Muy triste. Porque con eso estás renunciando al proyecto que Dios te tiene. Que es un proyecto de amor, de maravilla, de grandeza, de felicidad. Y por lo tanto, estás aceptando, ¿qué? Una vida de sufrir como pagano. Porque estás expulsando a Dios de tu vida. Estás expulsando el medio que Dios puso para llegar a ti, que son los sacramentos. Es que no creo en la confesión. Es que eso es la comunión, ¿yo pa' qué? Yo desde mi casa puedo rezarle a Dios. Claro que le puedes rezar a Dios. Pero Dios, de forma presencial, de forma real y de forma sustancial, solo se encuentra en la Eucaristía. Dios en todas las partes, dice el cartesismo de la iglesia católica. Sustancialmente, en presencia real, solo en el santísimo sacramento del altar, en la Eucaristía. Por eso es que tenemos que ir a misa. Continuamos compartiendo pantalla. Esa especie de abandono de Dios va acompañada, aquí vamos a hablar, de síntomas de esta enfermedad. Ya que estamos hablando de medicinas espirituales, vamos a modo de medicina. A ver. Esa especie de abandono de Dios va acompañada de oscurecimiento en la fe. Insensibilidad de la conciencia, pereza de la voluntad, endurecimiento del corazón, desagrado de la vida espiritual, despertar de las pasiones. Aquí sigo citando al padre Royo Marín. Entonces, esto de aquí vamos a ver que dice justamente, por decir así, los síntomas de la tibieza. Una primera, insensibilidad de conciencia. Y es que el tibio, el alma tibia, le es insensible en su conciencia. Le da igual pecar que no pecar. Hombre, si al fin y al cabo, como no me confieso, como estoy en pecado mortal, pues ya me da igual todo. Sigo pecando. Y como decía de Martín Lutero, si peca, peca fuerte. Y no es así. Da igual pecar. Y eso no da igual. Es justamente un alma tibia por donde entra. Y no distinguir lo que es el pecado. No sé lo que es pecado venial, no sé lo que es pecado mortal, porque desgraciadamente o no tuve formación. Es que no sé lo que es. Hombre, pues intéresate. Interésate en tu fe, en la salvación de tu alma. Y empieza a averiguar lo que es pecado venial, pecado mortal. Ala, que si te dicen que va a jugar la champion, pero no estoy seguro cuáles son los equipos que han sido seleccionados. Hombre, ahí estoy en Google buscando. Vamos, champion 2022. ¿Quiénes son? Aunque no es la champion ahora. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene el mundial. No, tampoco. Es el mundial, ¿no? Es el mundial. El mundial en Qatar, ¿no? Vale, en Qatar, mundial. ¿Quiénes son los que van a jugar qué fecha, qué hora? Ahí va. Venga, el inteligente de la vida, por no darle otro nombre, va. Y ahí sí tiene Google, ahí sí tiene tiempo y toda la disposición del alma para buscar. Pero, andla, es que yo no sé lo que es pecado mortal o que es venial. Y me quedó la ignorancia. Pues, por culpa tuya vas a morir así. Porque tienes ahí medios. Tienes el catésimo de la iglesia católica, el internet, las redes sociales. Nosotros ya hemos tratado de esos temas. Entonces, puedes indagar y buscar. Pero morir en ignorancia, no. Y eso que es insensibilidad en la conciencia. Simplemente le echo la culpa. Como no me educaron, pues ahora yo no sé. Pues entonces, ten un poquito de amor a Dios y preocupación por la salvación de tu alma. Y empiezas a averiguar. También aquí habla de otro segundo síntoma. Pereza en la voluntad. ¿Qué es la pereza en la voluntad? Oír de tu obligación de estado. Hombre, mi obligación de estado es me casé. Soy padre de familia. Pero qué pereza estar aguantando a mi mujer. Que venga, dale con la cantaleta todo el santo día. Es que vengan mis hijos, que son unos insoportables. Es que no hablan. Es que chillan. Es que no tienen pulmones. Es que tienen megáfonos. Es que me dejan sordo. Y prefiero, entonces, salir con mis amigos. Ir de fiesta. O disque también, bueno, o trabajar. Porque a veces también prefiero trabajar. Estás subiendo de tu obligación. Tu primera obligación es tu familia. No es el trabajo. No son tus amigos. Es ser padre, madre de familia. Esa es tu primera obligación. Y te da pereza en la voluntad. Y te da aquella pereza de justamente cumplir con tu deber. Y huyes de tu deber. Y eso es fruto de la alma tibia. Y también es no combatir las pasiones. El alma tibia no combate las pasiones. El alma tibia, hombre, ¿qué voy a estar combatiendo? Mis armas entregadas. Yo aquí no lucho. Es más cómodo. Puedes seguir escuchando música que todo el mundo oye. Reggaetón. Porque eso significa que tengo que salir del lugar. Eso significa que tengo que oponerme a eso. Y la verdad es que ya todo el mundo lo hace. Miren, es que estos están hablando cuentos chinos. Vamos, a ver si se ubican los hermanitos estos. Que vamos, que están hablando del siglo pasado. A ver si se ubican en estas nuevas generaciones. Pues no es así. La moral y la verdad del evangelio es eterno. No es según modas. No es según ideologías. Otro punto que pone aquí el padre de Royo Marín. Endurece el corazón. Fruto de la tibieza. Endurece tu corazón. No quieres creer en Dios. No quieres creer en estas verdades. No quieres creer en estas verdades porque no me interesa que eso sea verdad. Porque si es verdad, significa que tengo que cambiar. Y por eso es más fácil. Encojar de hombros y decir, paso. Ignorar. Endurecer el corazón. Ignoras todo esto. Ay, venga, ya siempre con el mismo rollo. Estos curas, esta gente que venga que te mete la misma sida siempre. Y lo ignoro. Que la iglesia lleva más de dos mil años. Justamente queriendo cambiar el mundo. Cambiar, cambiar los corazones. Con sus defectos, con sus debilidades. Pero vamos a ver, el bien que ha hecho es mucho mayor que a veces el daño que nos es acusado como iglesia católica. Es recordar que universidades, hospitales, colegios, centros de asistencia fueron invención de la iglesia católica. Los centros de asistencia hasta hoy en día más grandes en todo el mundo son de la iglesia católica. Entonces cuando yo digo iglesia católica yo me tengo que tener un santo orgullo entre mil comillas para que lo entendamos bien. Y decir, esa es mi iglesia. Esa es mi iglesia de hombres, de religiosos que dejan sus países, dejan sus familias y se van a una aventura. A una aventura misionar. ¿Y se van justamente a qué? Se van a cuidar enfermos, se van a cuidar hospitales, se van a cuidar colegios, van a predicar, nada en contracorriente. Son atacados. Tienen la valentía de usar un hábito y de decir, todavía doy testimonio de mi fe, de mi vida religiosa por medio de mi hábito. Hombre, esa es mi iglesia católica. Esa es mi iglesia. Qué alegría a la cual pertenezco. Entonces es tener justamente ese santo amor a mi santa madre iglesia. Que la iglesia es mi madre. Otro punto, desagrado espiritual. La tibieza, otro síntoma, otra enfermedad que produce. Justamente cuál es el desagrado a lo espiritual. Cuestiono, empiezo a cuestionar eso. Hombre, es que vamos a verlo en la iglesia. Es que no me queda claro. Y empiezo a cuestionar. O empiezo a dudar. Eso no sé si tratan así. Y entonces es ese desagrado y empiezo a justificar. Y no practico la religión. Porque como no conozco y estoy en duda, no creo o tengo problemas existenciales, pues estás obligado a buscar la verdad. Si es realmente que tienes una duda, hombre, indaga, busca. Porque si estás con la duda, entonces es Dios que está hablando en tu conciencia y quieres que cambies. Y por medio de la duda, que busques la verdad. Porque si vas a buscar la verdad, estoy segurísimo que vas a terminar encontrando a Dios. No tengo el mínimo escrúpulo en decirlo. Vas a terminar encontrando a Dios. ¿Tienes dudas de fe? Hombre, muy bien, vamos a resolverlas. Está el catecismo. Están estos programas, están estas charlas. Hay tanta historia, hay tanta doctrina, hay tantas fuentes en las que nos podemos justamente nutrir. Otro síntoma que pone, despertar las pasiones. Despierta las pasiones. Un pecado mortal prepara para otro pecado mortal. ¿Cuántas almas no terminaron de decir, hice lo impensable? El padre Jorge Lorin, que es un sacerdote jesuita de feliz memoria, que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y la verdad que siempre lo suelo citar muchas veces en esta charla, porque es alguien que realmente pues admiro. Hizo aquel libro que se llama Para salvarte, que recomendamos muchísimo. Es un tocho así de libro, pero no es que se lo van a leer todo, pero trae todos los temas. Y ahí es simplemente buscar, ah, tengo dudas sobre la moral, sobre matrimonio, sobre tal cosa. Ese libro lo contiene todo. Es un tocho así, no es que lo tengas que leer, pero puede ser consultivo. Y el padre Jorge Lorin, él decía que él escribió ese libro a partir de cuando le tocó una experiencia ir a asistir a un joven que había sido condenado a pena de muerte por haber hecho un sinnúmero de crímenes. Y cuando él iba camino justamente al batíbulo, él dijo una frase, si mis padres me hubieran enseñado la fe católica, yo no estaría aquí. Y aquello le llamó tanto la atención al padre Jorge Lorin que escribió el libro Para salvarte. Entonces es eso. Entonces muchas veces nosotros, justo la tibieza, de aquí a poco vamos a estar haciendo cosas que no nos imaginábamos. Gente que, yo ese pecado nunca lo voy a cometer, es que es segurísimo. Yo engañar a algo, o como decía también San Pedro, nunca te traicionaré, señor. Y lo terminaron negando no una vez, tres veces. Y estoy hablando del primer papá de la iglesia. Estoy hablando de alguien que vivió, convivió con nuestro sueño Jesucristo. Entonces, por lo tanto, cuidado con la tibieza. San Pedro, ¿por qué? Porque su amor se entibió. Y porque él juraba que nunca iba a negar a Jesús, lo terminó negando no una, sino tres veces. Continuamos compartiendo pantalla. El alma tibia se siente solicitada por dos voluntades. Buena y mala, caliente y fría. Por una parte quiere salvarse y por eso evita las faltas graves. Por otra, no quiere someterse a las exigencias del amor de Dios, sino gozar de las comodidades de una vida libre y fácil. Eso es del padre de Somón, que es un sacerdote francés. El alma tibia, como dice San Pablo también, que también quería distinguir eso, que una pregunta al hermano, ¿cuál es la diferencia entre la tibieza y la noche oscura, o cuando uno pasa por probaciones? Son dos cosas muy diferentes. El alma tibia es aquella alma que ya no quiere luchar, que entregó. En que dice, creo en esto, creo no en esto. El alma que está en la noche oscura, es decir, yo sigo luchando, aunque no siento, aunque estoy pasando por una aprobación, sea en mi intelecto porque no entiendo algo, sea en mi voluntad porque no tengo fuerzas, que es normal, que es el camino normal que todo hombre, toda mujer pasa en la vida, pasar por una noche oscura. Pero el mérito, ¿dónde va a estar? En mi voluntad, en mi corazón, en mi mente, que va a decir, creo, Señor, pero aumenta mi fe. No entiendo lo que me está pasando, no entiendo tal cosa, no tengo voluntad, tengo fuerzas, pero voy a seguir luchando. Eso no es alma tibia, eso es un alma católica, eso es un alma que está luchando, y en eso, enhorabuena. Por lo tanto, eso es muy diferente a lo que es la tibieza. La tibieza es esto, es esta despreocupación, es, quiero salvarme, sí, me quiero salvar, pero todavía quiero seguir gozando de ciertas cosas que sé que son pecados. Y le enciende una velita a Dios y otra al demonio. Y esa es la tibieza a la que nos estamos refiriendo en la charla del día de hoy. Y aquella va tomando fuerza de costumbres. Y todos aquellos pecados, aquellos vicios, y voy construyendo un monstruo en mi alma. Un monstruo que es capaz, ¿de qué? De romper matrimonios. Dejo a mi mujer, a mi esposo, porque encontré a otro hombre y a otra mujer. Y con eso, destruí la felicidad de mi familia, de una mujer, de unos hijos. ¡Qué triste! Por eso, entonces, batallar, luchar. Y con eso, también vamos a ver esa lucha que también se dice. Es aquello que dice, no hay que ser, ojo que la tibieza, no hay que ser tan exagerado, no hay que ser ni caliente ni tan frío, ser tibio. Porque todo lo que están diciendo ahí en ese canal ahorita me parece un poco exagerado. Es símbolo de tibieza. Es como decir, no creo que Dios condene. Claro que Dios no te va a condenar, te vas a condenar tú con tus acciones. También ese punto es desagrado de Dios y sí lo respeto. Tal mandamiento, sí, ¿por qué no? Pero hay otros mandamientos que sí me gustan disfrutarlos. O sea, ir en contra de ellos. Entonces, es como decirle, te doy algo a Dios, pero también tengo todavía aquel apego a una mala amistad o alguna circunstancia, a mi doble vida. Entonces, eso es alma tibia. Entonces, aquí, no sé si en la mano Juan Andrés quería preguntar. San María, sí, tengo un par de preguntas aquí, hermano. Pero antes de hacerlas, por favor, todos aquellos que ya dejaron su like, escriban yo en el chat para que veamos si realmente hay personas aquí entusiasmadas, deseando compartir con más personas. Aquí, la primera pregunta en el chat es esta. La hizo Taíse Ferreira. ¿Cuál es la diferencia, ah, bueno, entre tibieza y sequedad espiritual? Sí, eso, muy bien. Es lo que comentaba que el desierto espiritual es por decir aquello que San Juan de la Cruz se denominaba como la noche oscura del alma. Por eso, entonces, esa diferencia entre lo que es la tibieza y lo que es, por llamar así, una noche oscura, en la que mi entendimiento, mi voluntad o mi sensibilidad, que son las tres potencias del alma, pasan por decir así una prueba grande. Justamente, esta segunda pregunta que capté tiene que ver con eso bastante. Ok. Tiene que ver lo que siento, hablando de que digo amo a Dios, pero en mi día a día no siento nada. Esta pregunta la hace Patricia González. Efectivamente, eso no es ser tibio, porque si yo sigo amando a Dios, a pesar de que mi sentimiento, aquello no vibra con aquel entusiasmo, no es tibieza. Es simplemente por decir así, algo que Dios permite para después darme un cielo mejor. Porque ojo con lo que voy a decir. Una cuestión es cuando yo vaya a comulgar, cuando vaya a misa, ahora cuando vaya a misa, el próximo domingo, voy con tanta ilusión, el momento de comulgar es Dios, es mi Redentor, es mi Creador. Él, Él entrar en mí, Él tan grande, yo tan pequeño. O sea, vamos a unir nuestros corazones, que es la comunión. Yo uniré el corazón mío con el de Dios. Pero a veces nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestra sensibilidad no están a esa disposición. Pero yo voy y comulgo. Y digo, Señor, yo sé que estás presente, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y no siento nada. ¿Cuál de las dos comuniones tiene más mérito? La segunda. ¿Por qué? Porque ese amor está a base de fuego, de prueba. Y eso es, el santo de Dios tiene más valor, de mostrar un amor más auténtico en la sequedad que en el goce, que en el éxtasis de querer arrebatarse. Entonces, es una buena oportunidad y saber que Dios, eso lo aprecia mucho más. También tenemos otra pregunta aquí, es de Javier, y es la siguiente. Bueno, yo creo que usted va a hablar de esto un poco más adelante, pero para que sepa que, creo que vi un par de preguntas relacionadas. ¿Esa tibieza, cómo se elimina? ¿Con una buena confesión? Efectivamente. Aquí voy a dar tres tips al final de cómo eliminar la tibieza. Advierto de que no es que hoy soy tibio y ya mañana voy a despertar, vamos, con aquel corazón que prende fuego. Como le dijo, me acordé el nombre de un libro muy bonito que lo recomiendo, es un escritor francés, Luis de Gaulle, que él escribió un libro que se llama Oriente en Llamas. Y es la vida de San Francisco, de San Francisco Javier, San Francisco Javier, que era jesuita, él fue a evangelizar la India. Y el último consejo que le dio San Ignacio Loyola, que era el padre espiritual de San Francisco Javier, fue ve y prende fuego. Entonces es una frase que a nosotros, a los heraldos, pues también nos encanta cuando nos mandan de misiones. Ve y prende fuego. Entonces es donde nos manden, en Centroamérica, en Europa, en África, en donde sea. Y si hay vida en la luna, pues allá ve y prende fuego. Y es prender ese fuego de amor, de entusiasmo a Dios, de nuestra señora. Pero para prender ese fuego, lógicamente tengo que hablar de esta verdad de la tibieza. O sea, es una verdad que es necesaria conocerla. Porque si no, va a ser una explosión de amor de prender fuego, pero después todo quedó ceniza, fruto de la tibieza. Pero para que se mantenga ese fuego, los tengo que educar en saber lo que es la tibieza. Porque si no, aquel fuego, como el volcán, hace una erupción brutal, fuerte, lindísima. Fuego, qué lindo se ve aquello. Pero después, todo apagado, todo ceniza. Esta otra pregunta, yo creo que tiene que ver justamente con lo que acaba de decir. La hace Clara Guzmán Paniagua. ¿Cómo ayudar, guiar o hacer ver la tibieza de un cónyuge o un familiar? Muchas veces se torna difícil. Bueno, además de que comparta esta charla, por favor, hermano, ¿qué le podríamos responder a ella? Además de que compartas esta charla, le decísle, mirate al minuto, que es para ti. Que es sobre este tema. Es decir lo siguiente. Y más que decir, yo creo que es demostrar y decirle, ¿te has dado cuenta quién es Dios? Y que Él murió por ti en la cruz. Y que Él todavía se hizo Eucaristía. Se hizo pan. Él siendo infinito, Él no cabiendo en un universo porque es Dios, se hace pequeño para entrar en ti. Yo creo que, o sea, no vibrar de amor, de entusiasmo. Ver esta grandeza de amor de Dios. Pues es muy difícil. Pero el mejor apostolado es la oración. Decía nuestra señora en Fátima, muchas almas se condenan porque no hay nadie quien rece por ellos. Entonces, es el apostolado de la oración, el apostolado del sacrificio. de yo empezar a rezar por mis familiares, por mis amigos, para que dejen la tibieza y rezar fervorosamente. Hacer actos de fe por ellos que no hacen. Ellos no dicen que creo en Dios, pues entonces voy a decir que creo en Dios. O ellos no practican, no rezan el rosario, pues yo voy a rezar el rosario. O ellos no tienen la paciencia, pues entonces viene una humillación que viene para mí y la acepto. Entonces, son ejercicios que yo voy a ejercer por otros para que Dios le conceda la gracia y poder convertir a aquella persona. Eso sin contar que el fuego prende fuego, ¿no? Efectivamente. Tenemos otra pregunta aquí. La hace Isabel Pérez. ¿Se puede considerar tibia a la persona que quiere llevar la religión católica a su manera? ¿O eso es más grave que la tibieza? No, eso es justamente la tibieza. La tibieza es la comodidad de la religión. Es decir, en este precepto sí creo, en este no, en este más o menos, en esto me parece un poco exagerado. ¿A Dios o lo acepto como un todo o lo rechazo como un todo? ¿A la religión católica o yo la acepto como un todo o la rechazo como un todo? Eso lo cito de Garrigot L'Arange, un teólogo francés reconocido a nivel mundial. ¿A Dios, a la religión, yo la acepto como un todo o yo lo rechazo como un todo? No puede ser por partes y decir esto sí, esto no. No es a la carta ni a la conveniencia, sino es justamente eso, tibieza. Otra pregunta aquí, Guadalupe Enríquez nos la hace, mis hijos son tibios y el consejo que he recibido es no obligarlos ni presionarlos, pero esto ha hecho que la tibieza se fortalezca más. ¿Será este consejo el correcto? Pues ahí yo creo que hay que tener en cuenta que cada alma es diferente, cada alma tiene formas y nosotros los religiosos tenemos que aprender eso, somos los primeros en tener que aprender a trabajar con almas. al fin y al cabo pasamos siete o ocho años de estudio entre filosofía y teología justamente para poder guiar almas y si hay algo que hemos aprendido en todos esos años de estudio y luego en la vida práctica ya ejerciendo por decir así aquello que hemos aprendido es que cada alma es diferente y que no puedo yo decir tal cosa para todos en general y tengo que comprender también como religioso que a mí me toca ir atrás del Espíritu Santo no delante de él y que a veces pues hombre a mí claro me encantaría que todo el mundo ya vaya a confesarse hoy mismo venga pero yo sé que no es así ojalá que fuera así pero tengo que tener paciencia rezar una charla aquí desde aquí a dos semanas vuelvo a hablar un poquito de la confesión para darle el gustillo a la gente a que confiese hablarle un poquito de la Santa Misa darle un gustito aquí hablarle allá hablar aquí bonito a veces hablo fuerte a veces más suave entonces ir sabiendo como que a cocinar que ni se te queme así aquello que diga se quemó aquello que huele a quemado y que deja aquello vamos esto es más crudo que crudo hijo mío entonces yo creo que eso sucede muchísimo con las almas es nosotros saber cuándo sí cuándo no yo que sé depende de la edad también tienen 10, 12 años yo que sé a la hijo vamos a misa y después vamos a tomar un helado vamos aquí entonces ya hay un estímulo ahí poquito a poco que le voy enseñando entonces por eso ahí depende la edad depende la circunstancia depende la psicología y depende de mil dependeres también otra pregunta la hace Teresa Rocha Salomaría si tengo la costumbre de rezar el rosario diario pero por cualquier razón no puedo rezarlo un día o dos días eso es tibieza explíqueme por favor porque me pasa muy a menudo una cuestión es cuando yo dejo de mis oraciones porque simplemente no me apeteció simplemente porque no le busqué el momento entonces tengo que tener ojo lógicamente a que eso me puede llevar a ir entibiando el alma saber que mi oración tiene que ser diaria mi comunicación con Dios tiene que ser una oración diaria no es esporádica ni día de la semana venga los lunes que tengo grupo de oración rezo después hasta la misa el domingo también el resto de la semana no entonces lógicamente eso es tibieza porque si realmente nosotros comprendemos que un Dios murió por mí en la cruz que me ama que tengo que salvar mi alma que tengo que practicar la virtud de la castidad y que yo sé que con fuerzas mías yo no las puedo conseguir y que por lo tanto se las tengo que pedir a Dios todos los días o yo rezo todos los días o yo no voy o voy a incumplirlo por ahora serían esas las preguntas ahora me pongo ahora me pongo el día con las demás vale perfecto y con las de Nelson porque aquí Nelson está con una cara diciendo quiero preguntar le mandamos saludos aquí a Fátima pero en fin esa es la historia que vamos a contar otro día entonces continúo aquí citando el camino de los tibios venga el camino de los tibios y malos es como la luz de la tarde que va oscureciéndose hasta llegar a las tinieblas y oscuridad de la medianoche aquí citamos a Proverbios 4 19 el camino de los malos es tenebroso no ven donde pueden caer el camino de los tibios y los malos es como la luz de la tarde va oscureciéndose más y saben que es lo peor de la tibieza lo peor de la tibieza es pensar que se está bien que se están sanos cuando en realidad tienen la enfermedad mortal que es el pecado mortal y eso es lo peor que puede haber un alma y es la falsa paz aquella persona que dice más en paz no puedo estar mi economía robusta mi casa que vino el huracán no se la llevó aquí de pie vamos que todo todo súper bien pero estás en pecado mortal hijo mío de nada te sirve tener todo aquello absolutamente de nada es mejor que no tuvieras casa que no tuvieras economía robusta pero que estuvieras en gracia de Dios porque aquí lo que vale la pena en esta vida lo que cuenta es la gracia de Dios si estás en pecado mortal de nada sirve tener esa segundo felicidad aparente esa falsa paz por eso distinguir que hay una verdadera y una falsa paz el camino de los tibios por eso entonces aquí es tenebroso mejor abrir los ojos ahora y hacer un examen de conciencia porque ahora es tiempo de convertirme no después vuelvo a repetir va a llegar un momento en que Dios me va a llamar y ya no va a tener un minuto más de vida ya no me va a conceder hasta donde llegué llegué lo que hice hice pecados de pensamientos palabra obra y omisión y mi juicio va a ser serio y como va a ser el juicio hermano les recomiendo aquí una charla una serie de charlas que hicimos sobre los novísimos la verdad es que valen mucho la pena para conocimiento nuestro como dice el libro del eclesiásico piensa en los novísimos y no pecarás hermano que son los novísimos te estoy realizando unas palabras ahí que la gente no entiende no se preocupen que aquí con todo el gusto del alma lo explicamos los novísimos son las cuatro últimas etapas del hombre muerte juicio infierno y gloria que se te quede grabado en la memoria como lo enseñamos a los niños de catequesis venga muerte juicio infierno y gloria que se te quede grabado en la memoria eso que significa que cuando me venga una tentación hombre pues yo voy a pensar yo ya aprendí en aquella charla que piensa en los novísimos y no pecarás entonces eso significa que yo ya sé que tengo que pensar que un día me voy a morir que no soy eterno que tengo fecha de caducidad hora de caducidad minuto y segundo de caducidad en el que me voy hijo mío que nos vamos todos sin excepción vale la muerte segundo punto juicio que voy a ser juzgado ante dios y el juicio serio no va a ser hola Dios mío como vamos todo bien todo en orden va a ser un juicio serio tómate a serio esto el juicio va a ser algo serio punto para pensar y luego hay dos caminos o es el cielo o es el infierno no hay una tercera vía el purgatorio entra en el cielo porque es alma que se están preparando para entrar en el cielo por lo tanto no hay tercera vía por eso piensa en los novísimos y no pecarás muerte juicio infierno y gloria que se te quede grabado de la memoria después en ese mismo canal pueden buscar venga novísimos tenemos 6-7 charlas en las que hablamos de cada punto entonces aquí mejor abrir los ojos y pensar que puedo caer en el infierno todo porque porque fui tibio y ahí ya no voy a ser tibio ahí va a ser calientito todo así que ojo continuamos compartiendo pantalla aquí cito al padre Rodríguez Alonso Rodríguez dice el padre Alonso Rodríguez llegan a tanta ceguedad que no ven donde tropiezan ni echan de ver las faltas que hacen ni les remuerde la conciencia cuando caen en ellas les parece que no es pecado lo que lo es y que es venial lo que es mortal tanta es su confusión y ceguedad vean cada cosa tan profunda que aquí nos dice el padre Alonso Rodríguez no ver donde tropiezan eso que significa que no hacen examen de conciencia las almas tibias no hacen examen de conciencia no ven a donde caen les da igual les da lo mismo chana que Juana como dicen en algunos países le da vamos me da igual y todo porque por ese fruto de no hacer examen de conciencia un alma ardorosa hace examen de conciencia y dice en que punto te he ofendido Dios mío que tengo que mejorar y ojo que para confesar y que la confesión sea válida son cinco requisitos el primero examen de conciencia y es lógico porque si yo me voy a confesar y no me voy a es que no se de que confesarme porque no has hecho examen de conciencia y para que se te haga sea válida esa confesión tenés que hacer examen de conciencia no hay por donde porque si no hombre que vas a ir a acusar que vas a ir a decir si no has pensado tenés que pensar antes entonces eso es el examen de conciencia entonces no remuerdes y no remuerdes la tibieza hace con que el alma se duerma y ya no hay remordimiento de conciencia y si soy infiel a mi esposa a mi vocación o si come y si cometo tal pecado y tal cosa y si voy a tal fiesta y me emborrache no me remuerde todo el mundo lo hace hombre da igual ¿no? no pasa nada qué tristeza qué tristeza porque estás en una etapa de alma terminal estás en un cáncer terminal que si te morís mañana hijo mío a no ser por una grasa extraordinaria y que la aceptes aún así no vas al cielo aquí cito a Ernest Renan un ex sacerdote francés que de haber sido alguien grande terminó en lo más deplorable del mundo y él tiene una frase que dije para ver el nivel hasta donde no remuerde la conciencia él tenía una frase que él decía Dios mío entre paréntesis si es que existes salva mi alma si es que tengo vienen hasta qué punto satánico porque no tiene otra palabra se puede llegar y era una persona religiosa consagrada a Dios y de tan alto que había se llamado por Dios y eso lo voy a ver aquí como conclusión como dije al inicio la tibieza de nosotros los religiosos para nosotros ver el hacer examen de conciencia fuerte también para nosotros como religiosos y ver en lo que puedo ser en lo que desgraciadamente como a la San Pedro decir nunca señor jamás te voy a negar que quien dice que te voy a negar y luego hombre tres veces también dice parece que no es pecado y justifico mi falta no hombre eso no es pecado eso no es pecado además todo el mundo lo hace aprendamos algo porque todo el mundo se tire del puente yo no voy a ser el subnormal de la vida y me voy a tirar del puente hombre no lo mismo porque todo el mundo lo haga es que yo también lo puedo hacer es que vengo en mi colegio en mi universidad en mi trabajo todo el mundo se emborracha o yo todo el mundo vea esto el juicio es particular no es público hijo mío es particular allá tú ya conoces la verdad ya conoces el camino ya sabes quién es Dios Dios te dio conciencia tú escoges Dios te da la opción aceptar o rechazar eso sí acepta las consecuencias en esta vida y sobre todo en la otra pero después no vengas a echarle la culpa ni a Dios ni a nadie sino a ti es que fue culpa de mi mal amigo culpa tuya hijo mío que tú tienes suficiente cerebro para decirle no tienes suficiente fuerza o voluntad como Dios te ha dado para ponerte y apretarte un poquito los pantalones y decir no entonces es tener eso hacer ese ejercicio cuesta un montón pero hay que hacerlo si es en realidad que amo a Dios y quiero salvar el alma parece lo venial lo que es mortal lo convierto en venial y vuelvo a decir no es exagero que exagerado hoy además hay nuevas formas de pensar nuevos estilos de familia y todo eso y van surgiendo nuevas cosas y me tengo que adaptar a todo aquello entonces y vamos abusando de esa misericordia de Dios entonces y busco la moderación y todo aquello que busco aquella palabra que es la que se pone de moda que es ser moderado y la tibieza se camufla de moderación no 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 eso es muy exagerado no hay que ser tan así o sea tampoco que vas a andar matando asesinando pero tampoco así tan exagerado hay que ser moderado esos son los peores esos son los tibios y cuidado que esos son los que confunden los que ponen la mentira y los que ponen a la verdad una gotita de mentira una gotita de veneno y esa es la peor de todas las alejías el peor de todos los males mezclar la verdad con una gotita una simplemente del veneno de la mentira y es aquella gente que habla de moderación debamos hacer no ser radicales amigo amigo el evangelio es radical que vuestro sí sea si vuestro no sea no continuamos compartiendo pantalla espíritu burlón entre las causas de la tibieza es la tendencia a la burla el burlón es un alma retardada me gustó la palabra y por eso la cité porque dicen es que el hermano se pasa con las palabras que dice no 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 hijo mío es que no son mías que te estoy citando entre las causas de la tibieza es la tendencia a la burla el burlón es un alma retardada que trabaja por hacer que otros también se queden atrás entonces eso que significa hermano que el burlón toma a juego todo lo sagrado y toma a juego y se burla de las personas que van a misa y que quieren practicar la religión y todo eso espíritu burlón es fruto de que del alma tibia del alma que como no es capaz ella de dar ese paso y como quiere condenar a los otros y que todo el mundo también no cumpla ni con Dios ni con su religión pues empieza a burlarse y los defectos nosotros mismos también somos burlones y mis defectos los convierto en virtud como yo no tengo paciencia es que digo es que soy mecha corta así soy yo miren que bonito que amo que cool se siente no tener mecha corta explotar llegué con todo y arraso eso es un vicio capital que tenés que combatir no tenés que estar hablando chistecitos y eso es espíritu burlón es que ese es mi genio miren que genio que soy es mi temperamento ese es mi carácter lo tenés que ir cambiando espíritu burlón fruto de la tibieza aquel pecado yo lo convierto en gracia aquella pereza no es que miren yo soy Jesús re perezoso yo es que vamos nací morí y viviré dormido porque es que me encanta dormir pues lucha contra la pereza hijo mío es un vicio capital los hijos de la pereza existen otros pecados que provienen de ahí y hacemos gracia todo aquello que es pecado fruto de qué de la tibieza ven que es un tema serio desgraciadamente cuántas personas no ven la profundidad de lo que estamos ahora hablando es que no es que me encanta a mí pasar la bomba y pasar la bomba ¿qué significa? emborracharte perder tu conciencia traicionar tus principios traicionar a una mujer a tu esposo traicionar a tus hijos eso es pasar la bomba y venga y yo el fin de semana amigo venga que venga que se viene el fin de semana con todo venga que la noche joven ¿eso qué significa? que te vas a poner en estado de pecado mortal y que vas a condenar el alma punto serio y no nos damos cuenta de esa propia falta perdón nos damos cuenta y la vamos camuflando con aquello gracioso con aquello gracioso y bonito y vamos ridiculizando la virtud y la religión compartimos pantalla nuevamente se convierten en instrumentos del mal el burlón que quiere hacerse el gracioso y dársela de ingenioso ponen ridículo al justo que aspira con seriedad a la perfección subraya sus defectos y rebaja sus cualidades entonces el espíritu burlón se convierte en instrumento del mal trabaja por perder a los demás ¿por qué? porque empieza a decir ahí vienen esos santurrones ahí vienen esas viejas beatas y con aquello que quiere hacer poner presión en la conciencia de esa gente y decir me están poniendo de lado me están dando estos títulos y si es un alma débil para decir entonces sí en verdad me estoy pasando que soy vieja viata yo creo que tengo que bajarle el gas no hijo mío no le tiene que bajarle el gas a Dios tú tienes que ir con amor con piedad con todos cumpliendo los mandamientos la asistencia a la misa a los sacramentos porque venga este burlón como lo dice aquí esta alma retardada porque no tiene otro nombre que el alma retardada que aquí citamos ¿qué está queriendo hacer? pues entrar en ridiculeza la otra persona que tiene defectos obvio que tiene defectos pero por lo menos quiere luchar y quiere mantenerse en relación ahí con Dios con los sacramentos entonces ven por eso aquí la necesidad nosotros de hablar de este punto innecesario aquella gente que dice es que aquella gente yo no voy a misa porque no me doy golpes de pechos amigo mío vamos a ver eso lo voy a hablar en la próxima charla que va a ser sobre la misa aquella gente que dice es que yo no voy a misa porque no me gusta dar golpes de pechos o yo no voy a misa porque a misa van los hipócritas te comento que al cine a la fiesta al supermercado van hipócritas y tú no dices no voy a ir al cine no voy a la fiesta porque van hipócritas entonces no seamos tan irracionales o subnormales o como quieran llamarle y dar esas justificaciones a mi falta a mi no asistencia y con eso burlarme de gente que si realmente quiere mantenerse en orden con Dios y con su consuencia entonces continuamos aquí compartiendo pantalla falsa paz fruto de la tibieza la verdadera paz es la tranquilidad del orden para conseguirla es preciso poner orden en nuestros pensamientos afectos acciones y sufrimientos entonces la verdadera paz que es la finalidad de la charla el día de hoy es que ustedes encuentren la verdadera paz la paz de conciencia de con el corazón en la mano que vayan al sacramento de la confesión de que amen a Jesús sacramentado tengan devoción ardiente a María Santísima ven que son consejos que yo no gano ningún religioso gana nada por estar diciendo lo que estamos aquí predicando absolutamente no ganamos absolutamente nada si gano sus almas si lo cumplen entonces de eso justamente se trata entonces salir del deplorable estado de tibieza en que desgraciadamente estamos sumergidos y tener cuidado de no caer en ella muchas almas en vez de buscar la paz buscan los goces y ese es el gran problema que en vez de buscar la paz la tranquilidad como dice aquí en el orden que es la definición de la paz buscan que los goces de la vida y tener el mejor teléfono celular y tener ir a la mejor fiesta a la más alegre y probar todo lo habido y por haber y comer todo lo habido por haber y tener a la gente y busco los goces y no busco la paz ordenar los pensamientos ¿qué significa ordenar los pensamientos? que pongas tus ideales como norte que pongas tu fin de la vida fin de mi vida aprendérmelo memoria salvación de mi alma esa es la finalidad de mi vida finalidad de mi vida sea arquitecto sea ingeniero sea médico sea ama de casa sea estudiante sea niño sea huérfano sea lo que sea finalidad de mi vida salvar mi alma ordenar afectos primero definir lo que es el amor amor acto de voluntad no es sentimiento ordenar afectos ¿qué debo de amar? amar a Dios amar a mi mujer dejar de amar otros amoríos entonces eso es ordenar mis amores debemos ordenar mis pensamientos ordenar mis amores ¿qué debo de amar? ¿qué debo dejar de amar? ordenar mis acciones creo en Dios y en su palabra y conforme a ellos actúo no es decir creo en Dios no solo el que dice Señor Señor se salvará sino el que cumple la voluntad ordenar los sufrimientos ¿cómo que se ordenan los sufrimientos? darle sentido al sufrimiento o porque sufres como hijo de Dios o sufres como un pagano no hay por dónde el sufrimiento es algo inherente en el hombre no es el sufrimiento lo que da la santidad es en el saber sufrir porque en la cruz tenemos a nuestro Señor y tenemos a dos ladrones los dos ladrones los dos crucificados los dos sufriendo los dos con dolores los dos murieron uno se salvó otro se condenó ¿en dónde está la diferencia? en que el buen ladrón supo sufrir ahí está la diferencia en el saber sufrir entonces ordenar mi sufrimiento hermanos que mire estoy en una depresión estoy en una agonía estoy en una falta de ganas de seguir luchando seguir viviendo ordenar tus sufrimientos ordenar tus pensamientos ordenar tus amores ordenar tus afectos y tus acciones continuamos compartiendo pantalla la falsa paz la falsa paz es la tranquilidad en la tibieza o en el pecado Dios lo ha dicho no tienen paz verdadera los impíos la falsa paz es eso entonces la tranquilidad en la tibieza aquello que digo yo estoy en paz lo tengo todo pero estoy en pecado mortal fruto de la tibieza gran peligro vivir en pecado mortal entonces es despertar de ese letargo y levantar los ojos y darnos cuenta que es verdad que puedes vivir con esa sonrisita en este mundo pero cuando te despertes en la otra ya no vas a tener esa sonrisita ahí va a ser llanto ahí va a ser crujir de dientes como dice el evangelio de nada te sirvieron tus carcajadas de nada te sirvió aquella forma tan alegre de haber vivido si estabas en pecado mortal no estoy diciendo que la risa es pecado que no lo estoy diciendo estoy hablando de las personas que desgraciadamente ríen y gozan estando en pecado mortal entonces paz no es sinónimo de dinero paz no es sinónimo de salud ni es sinónimo de prestigio y eso hay que saberlo definir bien porque mucha gente desgraciadamente pierden las ganas de vivir pierden el sentido de la vida ¿por qué? porque confundieron la paz con el dinero con la salud hombre yo puedo tener una enfermedad fatal pero yo puedo tener paz porque tengo el orden en la tranquilidad de mi conciencia que es en estado de gracia yo puedo ser la persona más infeliz no tengo nada de fortuna no tengo nada de dinero que no tengo ni para el pasaje del bus pero yo estoy en gracia de Dios lo tengo todo que es Dios y que es mi tesoro entonces continuamos compartiendo pantalla si acaso llegase a tranquilizarse en su triste estado es una señal que debe alarmarnos pues proviene de que el espíritu se ciega el corazón se endurece y se adormece la conciencia entonces curar antes de que sea tarde curar antes de que se condene mi alma con la corrupción del corazón que es el fruto de la tibieza y aquí cité a Don Vital que es un santo brasileño aquí tenemos una brasileña que nos acompaña en vivo y en directo desde Cascabel por lo que me han comentado entonces saludos a Cascabel que es en el norte de Brasil si no me equivoco no si es norte de Brasil si nos escribes y nos dice donde queda Cascabel te agradezco pero para que veas a mi me tocó misionar muchísimos años en Brasil y me encantó mucho Brasil y además ahí es nuestra fundación los senadores del evangelio y nuestro fundador es brasileño así que muchos saludos para Brasil entonces gravedad el espíritu sossego entonces esa finalidad de esa meta como el corredor como el atleta el atleta sabe que su finalidad es llegar justamente a la meta él no se puede quedar parado en el camino y la alma tibia ¿qué hace? se queda sentado en el camino porque es muy cómodo porque es calor correr con este soy yo correr el atleta sabe que si su meta es llegar hasta el final sabe que tiene que darle con todo y meterle caña e ir con todo a por la meta pero si viene el atleta y empieza a ver que mejor salgo más tarde porque ahora hijo mío no vas a llegar nunca a la meta si vas a esperar a que te llegue el mejor momento el mejor día la mejor hora la mejor disposición cuando alguien nunca vas a salir por lo tanto para que salgas adelante corriendo solo depende de ti no depende de circunstancias ni de personas entonces tener eso en cuenta la finalidad de la salvación de mi vida mi carrera la comienzo desde ahora desde que mi voluntad puesto en el amor y el amor a nuestra señora y a Dios nuestra señora le doy con todo y aquí ya casi para terminar me encantaría aquí terminar casi terminar porque después viene la parte de la conclusión que es justamente los tips para la tibieza y aquí cito a San Bernardo porque aquí viene un examen de conciencia para nosotros en cuanto a religiosos cito a San Bernardo de Claraval santo francés más fácil te será ver a muchos seculares renunciar al vicio que a un solo religioso pasar de la vida tibia a una vida de fervor San Bernardo o sea es algo que cuando buscando sobre la tibieza lo leí dije Dios que fuerte para nosotros en cuanto a examen de conciencia en cuanto a religiosos porque si nosotros como religiosos he entregado mi vida a Dios a la salvación de las almas y me parece más cómodo pues tener un amor así ni frío ni caliente pues esta sentencia de Dios del vomitarme de la boca va a ser más fuerte para mí como religioso porque a mí se me dio lo más grande que pueda haber en esta tierra se nos dio a nosotros los religiosos que es una vocación al servicio de Dios y de las almas pero si yo desgraciadamente devirtuo eso para justamente o para engañar a la gente o para también predicar un evangelio diferente metiendo ideologías o cosas del género Dios que responsabilidad ante Dios ante las almas y ante mi conciencia cuanto más alta fue la subida de aquella alma más dura va a ser la caída y aquella conversión se va a hacer más difícil por eso es más fácil convertir a un pecador empedernido que volver que un religioso vuelva a su amor primero aquel amor ardiente lo dice San Bernardo y aquí encontré algo también del padre Lallemant que es un sacerdote francés que hoy lo citamos también este padre Lallemant que tiene escritos muy lindos y él decía que la orden religiosa que entran en decadencia es cuando entra cuando crece el número de los tibios con respecto a los fervorosos yo tengo que comprender que yo como religioso mi corazón tiene que ser enteramente a Dios porque existe lo que decía Pío XII que es la herejía del activismo que es pensar ala como soy religioso y tengo que salvar almas me preocupo y empiezo que predicar que misiones que misas que confesiones y tu tiempo con Dios donde lo dejas y eso ayuda mucho a un examen de conciencia como nosotros es verdad y que son cosas buenas de las que nos estamos dedicando pero si yo sé que abandono la oración yo entro en tibieza un religioso que deja la oración para entregarse a las mil actividades esas mil actividades por muy buenas por muy beneméritas que sean lo van a terminar condenando desgraciadamente porque el corazón tiene que ser para Dios las obras son reflejo de ese amor íntimo que de nosotros como religiosos debemos de tener diariamente con Dios y no confundir la caridad con la filantropía nosotros los religiosos no somos filántropos ¿no? la filantropía viene justamente del griego filántropos filo amigos antropos hombre amigo del hombre eso es un filántropo yo como religioso es caridad yo si voy a ayudar a las almas a las personas es en función de Dios porque amo a Dios y porque quiero que esa alma también ame a Dios eso es caridad gran diferencia en la filantropía filantropía es te hago el bien es verdad te doy el pan te ayudo pero de una forma natural el religioso no es ante todo sobrenatural es verdad que le tengo que ayudar dar pan al hambriento dar de beber al sediento conforme a qué a Dios a Dios ver en él a Dios y trabajar en el alma de él sabiendo que ahí está Dios continuamos compartiendo pantalla aquí cito a Garry Jolagrán estas almas retardadas están en gran peligro se les han de encomendar a la Santísima Virgen que es la única capaz de hacerle volver de nuevo al Salvador y conseguirle la gracia de un verdadero anhelo de perfección para aquella señora que preguntaba por sus hijos que están en tibias sus familiares pues aquí Garry Jolagrán también le da otro tip esas almas retardadas están en gran peligro es verdad pero se las he de encomendar a la Santísima Virgen por lo tanto encomendarle a nuestra señora las almas tibias primero la mía porque cuántas veces no he sido un amor tibio en vez de ser un amor amoroso con Dios entonces la mejor medicina para la tibieza aquí ya no las presentamos se llama María Santísima ella es capaz justamente de enardecer los corazones devolver los corazones a Dios y aquí entraría a los tips tres últimos para justamente terminar el tema no sé si hermano Juan Andrés a modo de que termine con los tres tips para salir de la tibieza que era transmitir decir alguna sugerencia que deja comentario observación u otra cosa se le ha disparado la cámara al hermano que es humilde y no le gusta que lo vean en cámara a Nelson también lo más pensé en un día de cámara ya me ven sí perdónen aquí no hermano hay varias preguntas pero creo que ya nos hemos pasado del tema del tiempo perdón y además todavía falta de conclusión que es lo más importante justamente los tres tips para combatir vale entonces entramos en los tips y después dependiendo del tiempo y del ánimo de la gente si quieren que seguimos digan sigamos si quieren que paremos digan paremos hermanos que ya nos tienen hasta las narices segunda parte segunda parte si se ponen así a modo de colegio a estar pidiendo segunda parte no 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 ya que puso cámara ya no lo tenía que haber puesto antes ya ven como me molesta el hermano Juan Andrés hombre ven que es un tema serio pero de vez en cuando pues también pagan para suavizar la cosa bueno entonces ven los tres tips sigo con los tips mejor venga los tres tips para remedios tres remedios para combatir la tibieza el primero de San Alfonso María Ligorio cuanto mayor la tibieza que sentimos tanto más debemos recibir el santo sacramento o sea la eucaristía con tanto que tengamos deseo de amar a Dios por tanto el primer remedio que les recomendamos bueno el segundo porque primero dijimos María Santísima en ese que ponemos aquí con San Alfonso citándolo es justamente eucaristía en cuanto mayor la tibieza que puedo sentir mi alma que está tentada en servir a Dios y al mismo tiempo al mundo en querer gozar a Dios y querer gozar al mundo no puedo gozar a los dos al mismo tiempo o gozo a Dios o gozo al mundo a los dos es tibieza al hermano entonces como hago eucaristía ve a que te inflame el corazón aquel que te creó aquel que murió por ti aquel que es tu mejor amigo ahí vas a ver que Dios mío ante el milagro espectacular de lo que es la eucaristía la eucaristía es la unión de dos corazones o sea el corazón de Dios la eucaristía es el corazón de Dios eso es la eucaristía el corazón de Dios y tu corazón se van a unir hombre y yo voy de una forma fría mirando el reloj y a esto la misa está muy larga que vamos no Dios mío pero estás ahí con tu redentor con el que murió cuando tiene la cruz Jesús cuando está en la cruz no está viendo el reloj no había de toda forma o preguntando a ver por dónde va el sol qué hora será que son tres horas las que tengo que estar aquí clavo en la cruz ni un minuto más entonces hombre valorar mi tiempo y dárselo a Dios saber dárselo con generosidad con alegría ir a mi misa bien vivida vivir mi misa no esperar también a que te lleven porque qué triste que vayas a misa solo cuando fuera primera comunión en la boda y cuando hay alguna actividad familiar la misa es todos los domingos si no es pecado mortal es así y de dónde saca eso el hermano del tercer mandamiento de ahí lo sacamos hijo mío tranquilito no nos bombardees antes ni nos juzgues que aquí estoy predicando justamente la sagrada escritura vuelvo a avisar entonces santificar la fiesta entonces poner ahí mi barba en remojo y saber valorar mi tiempo y dárselo realmente a Dios y dárselo con con alegría entonces la eucaristía entonces ese milagro de amor segundo tips del padre Alonso Rodríguez no miremos el bien que hemos hecho sino lo que nos falta la primera nos convida al descanso y la segunda nos incita al trabajo por lo tanto no mirar el bien que has hecho porque eso es tibieza y decir ala imagínense como religioso si ha hecho un montón vamos ya con todas las charlas que eso ya que la gente se dé por satisfecha no me falta un montón me falta muchísimo queremos conquistar más almas entonces ver lo que te falta y no ver lo que has hecho lo que has hecho ya quedó para atrás más bien ver para adelante ver lo que me hace falta ver en qué puedo mejorar qué puedo qué puedo acrecentar qué puedo dar más de mí entonces es en este juego de la vida religiosa en la vida espiritual no avanzar es retroceder no subir es bajar por lo tanto no nos podemos quedar de pie ni parados debemos justamente avanzar siempre y recuperar el tiempo perdido porque desgraciadamente cuánto tiempo perdido tal vez fue mi juventud perdida mi niñez perdida o todavía mi época de madurez perdida en vez de haber hecho cosas para Dios para salvar almas para preocuparme por los demás todavía estoy de tiempo a la gente mire hermanos que tengo 70 años tengo 80 años y hasta ahora estoy conociendo esto pues todavía tengo tiempo de todos mis 70 80 años anteriores recuperarlos con mis oraciones con el apostolado de la oración el apostolado del sacrificio vale continuamos compartiendo pantalla aquí del padre Antonio Royo Marín sólo el don de fortaleza robusteciendo las fuerzas del alma es el remedio eficaz para destruir por completo la tibieza María Eucaristía no mirar el bien hecho sino ver lo que falta y aquí pedir la virtud de la fortaleza porque la tibieza es fruto a veces justamente de qué de la impaciencia de la práctica de la virtud por eso de la virtud del don de la fortaleza vienen dos frutos uno es la longanimidad que justamente el perseverar en el bien pedirle Dios mío quiero perseverar en el bien no quiero ser un alma tibia y por la presión que tengo en mi colegio o por la presión que tenga en la universidad o en mi familia o en mi barrio o en mi casa deje de practicar la virtud y deje de rezar y deje de asistir a esos reglamentos porque me dicen vieja santurrona o porque me digan lo que me digan entonces dame ese fruto de la longanimidad que es fruto del don de la fortaleza para poder resistir también aquí es el fruto de la paciencia que es saber soportar los sufrimientos que justamente muchas almas se entibian ¿por qué? porque rechazaron la cruz porque le fue más cómodo renunciar a su matrimonio porque le fue mucho más cómodo vivir una vida de fin de semana prefiero pasar la bomba que con mi familia e ir a misa ¿y todo por qué? por querer ese goce de la vida y no buscar la verdadera felicidad entonces hermano Juan Andrés hermano Jean André ya se finit bueno perdón parece que mi micrófono estaba apagado en la vez anterior en la última intervención menos mal menos mal ay Jesús este Nelson que no avisa tampoco ¿no? si le aviso muy bien ya ves que se lo trajimos no si me aviso el problema fue la pera melonera el chaval este pero bueno lo que decíamos es lo siguiente que infelizmente pues ya nos pasamos mucho del tiempo y infelizmente no va a dar para para que continuemos habían varias preguntas venga por lo menos una o dos por lo menos una o dos venga por más que se nos vuelva cada más al carro está bien no importa que se nos quemen los frijolitos vamos una o dos Tete Uribe ojo que fue la primera que no la seleccioné la primera me gustaría saber cuándo es tibieza o depresión si cuándo es tibieza o depresión la depresión por lo menos la persona quiere la cuestión es el punto de seguir luchando cuando la persona deja de querer luchar de querer entregar las almas las armas lógicamente también hay que distinguir dos tipos de depresión es una que sea por fruto de una enfermedad en la persona no tiene ninguna culpa ahí lógicamente vuelvo a repetir no tiene ninguna culpa y otra es una depresión fruto justamente digamos de desconocer todo esto de no tratar de tener una vida sobrenatural de abandonar todo eso y porque no busco a Dios entonces me deprimo entonces son dos respuestas diferentes entonces la que compete responder es aquella persona que entra en una depresión justamente porque porque no luchó o porque en vez de buscar el camino justamente de la paciencia de la longanimidad de resistir de luchar de contradecirse a sí mismo pues fue por el camino mal y pues lógicamente ahí fue como fruto de la depresión por eso vale esa distinción porque me decía el hermano está diciendo que no está diciendo nada aquí estoy definiendo dos tipos de circunstancias muy diferentes y la depresión ya hablamos también hay dos tres charlas sobre la depresión y la última pregunta la hace Luz Osorio los que van mal vestidos a la santa misa son tibios me encanta esa pregunta porque justo el jueves pasado mientras estamos haciendo adoración no el lunes nosotros los heraldos aquí tenemos todo el lunes en la tarde lo dedicamos a nuestra vida de adoración entonces exponemos el santísimo leemos estudiamos rezamos tenemos después una charla en común leyendo un texto de nuestro fundador monseñor Juan Clá o del inspirador del doctor Pino Correo Oliveira y justo estaba leyendo el libro de la hermana Claire y justo 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 estaba leyendo una parte en la que la hermana Claire que es una que lo recomendamos muchísimo es una religiosa que murió recientemente que tiene una vida apasionante tiene un libro que se llama Todo o Nada incluso hay un vídeo de ella que lo recomiendo ahorita después que termine esto si quieren lo pueden ver no tiene pérdida lo recomiendo mil veces ese vídeo se llama Todo o Nada de la hermana Claire un testimonio menudo testimonio de vida esta religiosa la verdad es que yo en mi personal he tenido pues una devoción enorme grande y ahora estoy leyendo ese libro y estaba leyendo una parte en la que comentaba una de sus hermanas religiosas que escribe el libro que ella una vez fue a justamente pues también lo que nos toca a nosotros también como religiosos a dar charlas a jóvenes a grupos de familias y se la estaba dando un grupo de chicas y ella decía cuando vayan a misa o cuando perdón cuando salgas de tu casa le decía a ella que la hermana Claire la estoy citando pueden buscar el libro que ahí está voy por la página ciento y poquillo ciento y veintiséis o sea que por ahí anda la citación ¿vale? por si dicen el hermano este se anda inventando unas cosas que no que ahí me lo estoy leyendo y me está encantando mucho el libro pues bien en esa página ciento y veintipoquillo la hermana Claire ahí cuentan eso de que la hermana Claire viene y le dice a las chicas que le están dando la charla antes de salir de su casa véanse en el espejo y pregunten a cuántas almas voy a condenar hoy al infierno fuerte ¿por culpa de qué? de si estoy mal vestida o sea reconocer si estoy bien vestida hombre muy bien es mi obligación moral ante Dios ante mi conciencia pero si voy mal vestida tengo que tener conciencia que estoy condenando mi alma y que voy a condenar a otras almas así que cuidadito con las malas incluso Fátima dijo llegará una época en que la moda será el nudismo profecía de 1917 la virgen de Fátima va a llegar una moda en que la moda es el nudismo y eso no eso ya no va a ser relativismo eso ya no va a ser tibiazo va a ser satanismo directo bueno hermano ahora sí ahora sí tenemos que terminar ocho pueblos me regañan después y nos estudiamos demasiado así que nos jalan las orejas no es broma pero agradecerles a todos por su presencia quería agradecer de forma especial a los que son miembros del canal y nos apoyan con la evangelización en línea también a algunas personas donaron durante esta en el chat en vivo durante esta charla así que agradecerles también que Dios les bendiga y a todos ustedes agradecerles por acompañarnos por sus oraciones por sus likes por compartir estos vídeos que es una forma de llegar a más corazones bueno también como siempre no podíamos dejar de terminar sin hacer una pequeña oración pero antes invitarles porque el próximo martes estas charlas de formación van a continuar el hermano ya nos adelantó aquí un poco el tema va a ser sobre la santa misa no sólo el cómo entender la santa misa sino también el cómo nosotros participar de la santa misa con un montón de aspectos nuevos que quizás ustedes no conocen y que sobre todo nos van a ayudar a vivir la misa así que ya están todos invitados para para este para el próximo martes y con ustedes nuevamente el hermano Armando para para concluir con una oración en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén pidiendo a nuestra Señora el Espíritu Santo para que inflame nuestro corazón y podamos salir de estados de tibieza de letargo de retraso para que realmente vayamos hacia la vía de la santidad Dios de salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sed la salvación del alma mía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén salve María amén 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 amén